Eso es lo que dicen todos cuando la gente se va No parecían Por lo que no lo hacen en vida no tenían que esperar Buen muchacho, mi apellido Y cuando ocupaban punto, punto, punto Para que no salgan Y cuando se requerían, le hicieron un favor No le abrieron a los señores No me ponen al funeral, dicen que están del otro No le abrieron a los señores En su celular No tiene como esta fe Se los aseguró No le abrieron a los señores No le abrieron a los señores Y porque no le abrieron a los señores No le abrieron a los señores con mi canción Que sintieran que hasta les caía más Y no me gustan de esa cara Que solito se delaba de cerrar por la verdad Que no jueguen a lo que es de todo el mundo Con el funeral Yo sé que es un lugar Yo quiero ver cómo están en tus celos aseguró No deslancas y lo doy No traten de aparentar lo que no son Aquí quieren engañar si ya se cerró el telón Yo sé que pide el blanco Y es que se le quede el saco le dé la única Esta si es de corazón No te stating No te�ere de la única Porque yo vivía hace rato Porque vivía velado Con el encountered velado Y la venida